Esto es Plena y Gole. ¿Qué te ha parecido Panamá? Nada bien, la verdad que bien. Igual agradecerte por la oportunidad y saludar a todos los que nos están viendo. La verdad que muy contento por conocerla. De verdad Panamá había venido muchas veces a jugar nada más y conocer el estadio, hoteles, pero no había tenido la oportunidad de conocer en sí la ciudad. La Copa Oro. Panamá comparte junto con Honduras, Estados Unidos y Haití el grupo. Pues ya habiendo pasado la etapa un poco complicada que hemos pasado para llegar al repechaje, fue un poquito complicado la verdad para nosotros. Hubo muchísimas críticas en ese momento. De repente no estaba el profe Pinto en ese momento y ahora porque él toma la batuta de la selección, creo que ha habido un cambio bastante grande. Es algo en conjunto, creo que no es algo individual ni de yo ni de Verón, creo que es algo de toda una selección. Creo que vamos a trabajar de a poco, como se ha venido trabajando ahora, haciendo un grupo muy fuerte y esperando que las cosas como grupo, como equipo, como selección salgan de la mejor manera. Agradecido de que hayan escogido nuestro país como destino para tus mini vacaciones, porque ya cuando el programa a esta hora lo estemos presentando en Panamá, usted ya debe estar en su primer día de entreno, que es hoy lunes, ¿no? Quiero agradecerles por la hospitalidad, la verdad que en todo momento nos han sentido, bueno, sentirnos en casa, la verdad que nos hemos sentido muy bien en cuanto al trato con las personas acá, con todos. Y bueno, esperamos poder que no sea la última vez que podamos venir con mi familia a disfrutar de vacaciones. Bueno, esta fue una conversación con Johnny Leberón, defensor del equipo de la selección de Honduras, que vamos a enfrentarnos en la próxima Copa Oro, así que no se aparten del televisor, porque viene bajando más plena y goles aquí por Cable Undesport. Esto es Plena y Góles. Clisman ha dicho el profe Herrera, Pinto, que van a ganar, que quieren ganar la Copa. Hay dos boletos para la Copa Centenario que yo lo he dicho públicamente a mí, de ganar la Copa Oro es lo que menos me interesa, pero sí me gustaría acceder a uno de esos dos tiquetes para que Panamá tuviera la próxima edición de la Copa América. Es a lo más que en estos momentos yo pido, profe. Yo una vez le dije a un amigo, yo quiero volverme a ganar la Copa del Mundo. Entonces el amigo me dice, ¿sí? ¿Y cuándo te la ganaste? No, es que la pasada también me la quise ganar, de querer a ganarla y un trecho grande. Pero le digo a la gente, yo me quiero ganar. Le voy a decir, por prioridades, yo me quiero ganar más la Copa de Oro que ir a la Copa Centenario. Yo tengo, la Copa Centenario es buenísima y todo. Pero si me dicen, ¿usted qué quiere, ganarse la Copa de Oro o ir a la Copa Centenario? No, yo me quiero ganar la Copa de Oro, yo quiero tener un título acá en Panamá. Y no nos engañemos. Yo creo que las distancias en el fútbol se han acortado. Y de los equipos que más ha acortado distancias es Panamá. Panamá es de los equipos que más se ha acercado a los buenos. Y vamos a lucharla y la vamos a pelear. Pero no somos los favoritos por todo, por infraestructura, por historia, por muchas cosas. ¿Fue un accidente del 4-0 o es nuestra realidad? No es la realidad. Mi accidente de Tonino. Fue un mal trabajo mío y de los jugadores. No tuvimos la actitud para este partido. Por eso la pagamos. Y a veces estas cosas son buenas porque nos hace un paro donde estamos todos con los 5 sentidos otra vez. Para que no volvamos a tener esa actitud que realmente fue horrible. Lo de San Paolo. Si en el caso, que lógicamente no ha pasado acá, pero si llegara a pasar algo así, ¿cuál sería la determinación que tomaría usted? Porque hoy la sociedad chilena está dividida entre el perdón y entre el castigo. ¿Qué haría usted si le pasara algo parecido a esto? Antonio, me han pasado muchas cosas. Usted sabe que yo tuve que tomar una decisión en el Mundial de sacar a Faustino Esprilla. Que ese es mi alma, Faustino Esprilla es mi hijo, mi alma. Un saludo en estos días por TV Max, ahí lo vi. Lo vi, lo menciono, no tengo ningún problema en mencionarlo. Un saludo a mi viejo, le mando. Ese es mi alma y me tocó sacarlo. Pero a mí aquí es donde me da rabia, Antonio, donde aparecen los puros, los púlculos. Los que pueden lanzar la primera piedra. No, hay que sancionarlo, no, es el colmo. Es un muchacho, el problema de él es que ha sido repetido. Ahí sí se entraría a analizar. Pero de todas maneras, el que tiene la culpa es el técnico. Si dentro del presupuesto de unos técnicos es darle estardes libres para que descalzcan y salgan de ese ahogo. Y si no le da la tarde libre, entonces va a tener problemas con el grupo. Y si le dio la tarde libre, este jugador la embarra. Yo soy de tomar decisiones, pero también soy de mirar y decir, no, en este momento no se pueden tomar decisiones. Y de ahí es donde me da rabia que salen los que nunca hicieron nada malo. Eso es lo que me da rabia. Porque he visto gente señalando a este jugador y he visto personas señalando a este jugador y al técnico que les conozco muchas cosas de la vida de ellos. Le agradezco y la paciencia que ha tenido. Sé que está esperando un electricista que le tiene que ir a verlo de la luz a su casa. Pero no importa, le robo unos minutos y espero que no sea la última vez, profe. Gracias por atendernos y su saludo a la gente de Plenigoles, ¿no? Un saludo a la gente de Plenigoles y un abrazo, siempre dispuesto. Y puedo mandar un mensaje aquí también, aunque sea... ¿A la afición? No, a la afición sabe. La afición me oye porque la afición en la calle me dice, profe, dele tranquilo, no haga caso. Pero decirle a los periodistas que es mentira. Yo no he peleado con los periodistas ni los amores se han acabado. Es mentira eso. Los periodistas todos tienen las puertas abiertas para la selección. Un abrazo. Un saludo. Gracias, profe. Esto es Plenigoles. Hemos llegado a la parte final de Plenigoles con este mensaje conciliador que creo manda el profesor Hernán Darío Gómez al decirle a la prensa que no hay ningún divorcio ni nada por el estilo. Cada uno saque sus propias conclusiones de lo que fueron estas declaraciones de él. La verdad que, bueno, aquí importante pues estar pendiente y ser vigilante también cada uno desde su trinchera de lo que va a ser esta selección de Panamá del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico y que saque el mejor resultado posible. Yo quería y se lo solicité por lo menos el boleto de la Copa Centenario. Él dice que va por la Copa. O sea, que al ganar la Copa va por también el mismo boleto. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y bueno, ya nos reencontraremos el próximo lunes con más de Plenigoles. Recuerden seguir todas nuestras cuentas, arroba AntoninCazador1, también arroba Plenigoles, Pitiguan en Instagram y en Twitter. Saludos, Panamá. Esto es Plenigoles. Y golfe.